qué tal amigos la información del día de hoy es a la apertura de la sesión americana el peso mexicano se aprecia y se posiciona en el quinto lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar gana punto 1 por ciento y opera en torno a las 17 con 61 unidades para hoy contemplamos un soporte en 17 con 45 y una resistencia en 17 con 85 la divisa mexicana opera de forma lateral al tiempo que la atención de hoy se centrará en el anuncio de política monetaria de banco de méxico estimamos que la guía prospectiva se mantenga sin cambios por cuarta ocasión consecutiva señalando que para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta del 3% la junta del gobierno considera que será necesario mantener la tasa de referencia en su nivel actual durante un período prolongado así consideramos que lo más relevante observar serán las proyecciones de inflación del banco central pues los riesgos al alza se han incrementado ante la fortaleza de la actividad económica y el incremento de los precios del petróleo mientras que el dólar medido a través del índice bx y abre a la baja mientras que el rendimiento del bono del tesoro a 10 años aumentó a 4.65 por ciento que es el más alto desde julio del 2007 en medio de crecientes preocupaciones de que las tasas de interés se mantendrán elevadas durante un periodo prolongado vemos que las solicitudes iniciales de desempleo se mantuvieron cerca del mínimo de más de siete meses desafiando las expectativas de un aumento más pronunciado y consolidando la evidencia reciente de que el mercado laboral estadounidense se ha ajustado además la lectura final del PIB de eeuu confirmó una fuerte tasa de crecimiento del 2.1 por ciento en el segundo trimestre y finalmente otro factor que ha presionado los rendimientos es que la deuda estadounidense superó los 33 billones de dólares la semana pasada y la fecha límite del 1 de octubre se avecina sobre el acuerdo presupuestario para 2024 hasta aquí mi comentario mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en monex